El avión, ahí va el avión chavalo Chavalo, les cuento que ando en la colonia Palmarreal Y mire que andaba un avión muy cerca fumigando Entonces vamos a grabárselos para que vean el trabajo que hace un banderero Vamos a grabar este bonito avión que anda fumigando cerca de la colonia Palmarreal ¡Sale! ¡Vámonos! Vamos a ver si lo agarramos allá en las tierras A correr No agarra para allá Y aquí pasa por arriba huevos, ¿no? Están los alambres, donde está fumigando el chavalo este ¿Es de los Herrera? ¡Ey! Sí Vamos a ver si lo captamos bien aquí Andamos fumigando chavalo, el avión ahí viene verás Ahí nos pega la chingada ahí Pasa muy cerca A la viejo es que cerca pasa Y ya nos bañó ahora sí No, antes banderiaba ahí No, le soltó desde acá, no parece que pasó bien cerquita A ver si lo agarramos bien otra vez A ver si lo agarramos bien otra vez Ahí vamos ¡Sale! Chavalo, pues vinimos a ver cómo andan fumigando Andan cerca de la colonia Palmarreal Aquí a las orillas de Villajuares Y pues dije, voy a tomar un pequeño video para la raza de Villajuares Y seguidores de otras partes, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir Vamos a ir Ya tengo unas pláticas con el Con estos chavales fumigadores Para ir a grabarles un nuevo video Ya que el video de los aviones El que subí Pues me ha dado arriba de Casi las 10.000 vistas Si no es que ya van las 10.000 vistas Entonces Ahí está el avión Pues andan fumigando Pues andan fumigando como les digo Ese video que subí hace como un año Los grabé con los aviones de los Valenzuela Y es un video pues de hecho como les estaba contando Esto es lo que me ha dado como 10.000 vistas, ¿no? Aproximadamente Entonces quiero hacer otro de los aviones, ¿no? Este trabajo es el trabajo de los bandereros Ellos, el chavalo este que lo que está haciendo es Señalar al avión por dónde se va a venir Y por qué línea Con ese costal Ahí le está haciendo señas para que se venga Y allá viene el avión Entonces Ahí viene el avión Y si notamos ahorita que nos bañó Porque nos bañó el avión Ahí viene Y él ya se quita Al momento de quitarse Él ya va contando los pasos ahí Ya va contando los pasos Entonces Ya se vuelve a poner en posición En lo que da esta vuelta al avión, miren Ahí va la vuelta Está que chulada, ¿no? No sé si alcanzan a escuchar el sonido de los pájaros también Entonces, miren Ya dio la vuelta al avión Ahí viene otra vez Y aquí le está haciendo señas El banderero ya Para que vuelva a entrar por ahí Pasa bien cerquita de los Post De los Alambres de la luz Mira Ahí va Ahí va Pues vámonos Andamos a la orilla de Villajuares Ahí está el poderoso Ahí está la colonia Palmarreal Y pues ¿Qué más les puedo decir? Un saludo para todos ustedes Muchas gracias por suscribirse al canal de Alfredo Ramos En Villajuan, en YouTube Y hay que seguir la página Les comento que pues también Vamos a hacer un reto de unas comidas Ya hicimos el de los dogos gigantes Y nos falta Parece que va a ser el otro de los pollos, ¿no? Que va a ser un pollo No sé si sea un litro o dos litros de soda, ¿no? Vamos a seguir, chavalos Un saludo para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Vámonos Vámonos, raza Vamos a ver por última vez Cuando se levanten, verás Ahí viene Sus migraciones aéreas herreras son para eso Vámonos, chavalos Nos vemos